La SAE Antigua Dirección de Estupefacientes intensificará los operativos de extinción de dominio a predios que pertenecieron a cabecillas del narcotráfico en Cali. En Cali hay 3.800 inmuebles que se encuentran en proceso de extinción de dominio. Son casas y apartamentos que pertenecieron a capos del narcotráfico como Elmer Pacho Herrera y que no han podido volver a manos del Estado. Encontramos personas ocupándolos ilegalmente. Lo primero que hacemos es buscar un acercamiento buscando la legalización de ellos si se puede y suscribir un contrato de arrendamiento y si no se puede nosotros iniciamos un proceso de desalojo. La SAE aspira a realizar por lo menos 40 desalojos al mes con acompañamiento de la fuerza pública. Este edificio por ejemplo aparece en el listado. Algunos propietarios son compradores de buena fe, otros según la SAE serían parte de negocios relacionados con el lavado de activos y testaferrato. En la alquería tenemos 515 inmuebles que fueron incluidos en proceso de extinción de dominio. De esos 515 inmuebles hay 497 que se encuentran ocupados ilegalmente. En este momento nosotros ya pasamos la etapa de acercamiento con los ocupantes ilegales para legalizar, suscribir un contrato de arrendamiento o una entrega voluntaria. Este año los desalojos continuarán en estas propiedades, pero de por medio hay una tutela que impide el llamado proceso de enajenación temprana.